Música Hola mis queridos amigos bienvenidos de nuevo a mi canal como siempre es un placer estar de nuevo con ustedes el video que le tengo para ustedes hoy es hablarles acerca de los peligros de la cuija han habido varios suscriptores que me han preguntado que si es bueno usar la cuija para comunicarse con sus guías espirituales, para comunicarse con familiares que han fallecido o para desarrollarse espiritualmente hoy tengo para decirle a ustedes que la cuija es muy muy peligrosa la cuija no debe usarse para el desarrollo espiritual, para conectarse con familiares queridos que han partido en general no es bueno la razón es porque está abriendo un portal, está abriendo una puerta al lado oscuro a esos espíritus de bajo astral, a esos espíritus que están atrapados que por alguna razón se han negado a elevarse usted no sabe a quien le está abriendo la puerta o sea, estos espíritus se pueden hacer pasar por familiares, por seres queridos o sea, amistades que han partido, que han muerto se pueden hacer pasar por sus guías espirituales son una entidad tan inteligente que llegan a conocer la rutina de todos en su familia o sea, conviven con ustedes pero esto nada más sucede cuando usted abre esa puerta cuando usted empieza a usar la cuija cuando usted le da entrada a esta arma de doble filo a su hogar si hay muchos profesionales que dicen que se puede usar la cuija si se hacen oraciones encendiendo el stage protección yo prohíbo el uso de la cuija aunque usted tenga la experiencia que tenga aunque tenga la protección que tenga yo totalmente prohíbo el uso de la cuija porque es muy peligrosa yo cuando estaba comenzando no lo voy a negar mi mamá no le gustaba mucho hablarle acerca de lo espiritual y yo en sí no tenía a quien preguntarle todo lo que yo he aprendido lo he aprendido por mis misterios y mis guías y por los fallos también porque por los errores uno aprende bastante cuando yo estaba comenzando me acuerdo que yo leía bastante yo me he pasado todo el tiempo leyendo, leyendo, leyendo y yo compré una cuija y y traté de comunicarme con una prima mía que había fallecido yo tengo para contar a ustedes yo le doy gracias a Dios Todopoderoso que no llegó a más y que siempre ha tenido mi cuadro espiritual y mi ángel de la guarda protegiéndome porque ahora ya con esta experiencia que yo tengo yo sé lo peligroso que es bueno yo traté de comunicarme con una prima mía a lo primero no tuve éxito y después empecé a experimentar pesadillas y ciertas cosas medias raras sentir depresión ansiedad cosas que no puedo ni explicar yo leí que la cuija no se debe votar que se le debe dar a alguien bueno yo se la regalé a alguien y le expliqué los peligros de esto que no debería usarla y le expliqué que debía debía pasarla más adelante y explicarle a las personas los peligros hasta después que llegó un punto que sí pudo deshacerse de ella y gracias a Dios no tuvieron ninguna consecuencia porque también se llevaron de mis consejos pero yo por un tiempo experimenté cosas que me espantaban y como le digo gracias a Dios y a esos misterios que no llegó a más porque la cuija puede tener serias serias consecuencias en el sentido de que cuando usted se comunica ya con estas entidades y empieza a hacerlo a menudo y estos espíritus empiezan a hablarle ya usted abrió esa puerta ya su espíritu usted le dio paso y aconsejo a los adultos y también a los niños porque hay muchos muchachos jóvenes teenagers que tratan de usar la cuija para comunicarse con el mundo espiritual para ver si de verdad existe usted está comunicando con una entidad oscura que después más tarde te va a cobrar y como esto cobra con tragedias porque a veces estos espíritus toman posesión de la persona y transforman a la persona en una persona violenta o sea lo que eran ellos en la vida si eran criminales personas violentas personas que tomaban mucho alcohol o drogadicto la persona se puede transformar en esta entidad esta entidad puede tomar posesión del cuerpo de la persona y destruir esa familia y causar violencia y pueden causar muchos disturbios en los hogares que hasta se tienen que ir pero lo que sucede es que esto lo sigue donde quiera que vayan esta entidad lo sigue y desgraciadamente a veces termina con tragedia es muy importante que ustedes que están estudiando lo espiritual que están tratando de comunicarse con sus guías con sus familiares muertos que no lo aconsejo al menos que sean medium y ya tengan años de experiencia tengan mucho cuidado con intentar usar la cuija cuando sus guías espirituales se quieren comunicar con ustedes lo hacen a través de los sueños a través de visiones si son clarividentes le hablan cuando usted se sienta en su altar o su bóveda o delante de su mesita con su vaso de agua y su copa ellos le dejan saber intuitivamente que le quieren decir bueno el punto es que la cuija no se debe usar y punto ni siquiera para desarrollarse espiritualmente porque como le dije anteriormente tiene serias consecuencias para usted y sus familiares y estas son entidades que por nada del mundo se deprenden dan bastante brega deprenderla y sacarla de su hogar estas entidades oscuras que pueden ser ustedes saben que otra cosa que no me gusta mencionar esas cosas pueden seguir hasta su familia o sea hacer que la persona se quite la vida influyéndole pensamientos negativos en su mente y después que la persona después que le causan la muerte a la persona sigue torturando a otros familiares mentalmente hubo una pregunta de por qué yo hacía ciertas advertencias y no le enseño cómo hacerlo correctamente bueno la razón es yo no voy a ponerle una alma a ustedes en su mano si de verdad yo lo quiero a ustedes de corazón yo no les voy a decir a ustedes compren una cuija y hagan esto y esto yo lo enseño a ustedes a comunicarse con sus guías espirituales de una forma segura que yo sé que es segura y antes de hacer esto esto video yo hablo con mis guías espirituales y yo le paso a ustedes los consejos que ellos me dan para ustedes pero yo no les voy a decir a ustedes prende una vela ponte en lo oscuro o delante un espejo y empieza a llamar espíritus el mundo espiritual es muy peligroso especialmente si no se tiene la experiencia el conocimiento por eso le digo a ustedes cojanlo con calma porque yo le hablo a ustedes de mi propia experiencia ¿entiendes? de mis errores yo aprendí de mis errores pero si yo aprendí de ellos ¿por qué tienen ustedes que pasar por esos errores si yo los pueda advertir a ustedes? yo no les voy a decir a ustedes hagan esto para que ustedes cometan un error porque yo quiero que aprendan de esa forma no yo prefiero enseñarles a ustedes y guiarlo de una forma segura si yo aprendí de algún error eso se lo paso a ustedes para que ustedes no cometan el mismo error que yo comete ¿entiendes? se pueden evitar muchas muchas cosas por eso yo les digo a ustedes que vayan con calma que lo hagan con calma sentándose con su velita blanca su vaso de agua ofreciéndole a su guía espiritual invocando su ángel de la guarda que ahí no va a venir más nadie cuando usted llama su ángel de la guarda ahí a ese llamado no va a contestar nada oscuro porque usted está llamando a su ángel de la guarda y cuando usted va a orar y dice en nombre de Dios todopoderoso que está sobre toda la cosa ya usted está formando como si fuera una pared de protección alrededor suyo y nada puede penetrar si siempre tratan esos espíritus de influenciar pero ya yo le he advertido a ustedes de los síntomas de esto ya yo le he ya yo le he preparado a ustedes de no hacerle caso a estas cosas y como evitarla haciendo las cosas correctas con calma ya le he explicado también como se siente cuando uno se conecta con un guía espiritual que lo que se siente es amor cuando usted se conecta con su ángel de la guarda con su yo superior lo que se siente es amor cuando usted está en la presencia de alguna entidad oscura lo que siente es miedo intranquilidad un frío increíble que es lo que dan los espíritus que están atrapados un frío increíble porque los espíritus si no nos hacen engranajar pero es algo que se siente leve y es algo que se siente bueno pero cuando son los espíritus estos los muertos estos muertos oscuros es un frío entonces yo le he explicado a ustedes las diferencias como se siente el comunicarse con un ser de luz y como que se siente cuando hay una entidad oscura porque porque lo quiero llevar por el buen camino mi interés es llevarlo a ustedes a que se desarrollen correctamente porque todos tenemos dones unos más que otros pero todos tenemos dones y yo tengo que ayudar a cada persona a desarrollar su don como Dios manda como Dios me guíe y como los espíritus de luz me guíen y me instruyan que lo guíe a ustedes pero la cuija no es un objeto de jugar y no es un objeto del cual yo le voy a decir a ustedes vayan y compren una cuija y se traten de comunicar con sus espíritus esa es una puerta que no se cierra y si le puedo meter terror a ustedes con respecto a eso lo hago porque porque es excesivamente peligroso es algo que no es para jugar no es un juego no es algo de inventar comenzó como un juego eso lo crearon como un juego pero en realidad no lo es es algo muy muy peligroso y si aquí en la tierra ustedes piensan que hay personas malas en ese lado oscuro hay cosas peores y lo peor es no poder verlo cuando estas cosas no se dan ver pero se sienten así que manténganse en su camino espiritual correcto la luz de amor paz armonía que eso lo ayuda más a desarrollarse esos espíritus le dan fuerza nada sucede sin la voluntad de Dios y todo cuando Dios manda y cuando Dios quiera así que podemos tratar de acelerar pero no hacemos daño yo se lo digo a ustedes grano a grano se llena la gallina el buche así que con mucha calma para que puedan llegar a ser lo mejores y expresar y compartir con el mundo el don que Dios le haya dado espero que este video haya sido de sagrado si les gustó no se olviden de compartir compartir que es que ya nos falta todo para llegar a los 100 mil suscriptores y yo dependo de ustedes los quiero mucho de todo corazón Dios me lo bendiga y como dije no se olviden de darme un like el dedito denle al dedito compartirlo y suscribirse a mi canal Dios me lo bendiga como siempre y luz y progreso para todos